Hola pandillas Ay no, que bucío Hola pandillas, espero que estén muy bien Yo estoy muy contento por estar otro día con ustedes Pero Paola, para variar, tiene un hachaque Cuéntanos más Yo soy la mujer de los hachaques ¿Qué tienes, pichis? ¿Qué apodo le pondrías a una mujer con hachaques? La molestia No, no es cierto Ay, te amo el broma, yo estoy aquí para cuidarte Ya, poniéndonos en serio, mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Qué deseas? Es que me duele mucho la espalda Muchísimo, ya tienes días así, ¿no? Oye amor, ¿tú te sientes muy picosa? ¿O qué? ¿O por qué esa playera? ¿Sabe lo que necesitas, mi amor? ¿Sabes? Pero esa me da miedo Esta inyección, mis queridas pandillas Que es diclofenaco con complejo B Y lidocaína Y lidocaína Para que no duela Exactamente Entonces esto duele muchísimo porque, digamos, son como pequeños cristalitos, ¿no? O algo así Entonces, pues puchis, pues pasa la narguita que ahí te va tu inyección Saca la narguita que ahí te va tu... Ah, mire Vamos a sacarle el... No, tú le sacas, mamita No, exacto Póngalas Pon aquí el trasero O sea, brosaurio Aquí está el algodoncito Ok No vean de más ustedes pandillas ¿Qué? Que no vean de más Trae Aquí dentro del cerco Vamos, no No, este no No, no, ya, ya, relax Te lo juro, todo va a estar bien ¿Vas a poder con una mano? Sí, no, no te preocupes, mi amor Ahí, 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 ya no me vas Ahí Ay, Dios mío, Dios mío Si puedes Primero jebus Espera, espera No más tu dedito Tú ponte flojita Flojita, 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 flojita Flojita, flojita Yo sé que este duele Pero flojita, flojita Flojita, flojita, flojita Flojita, flojita Flojita, flojita, flojita Flojita, flojita Flojita, flojita Flojita, flojita ¿Qué opinas? Perfecta ¿Sí? Solo me dolió la salida ¿Te dolió la salida? Sí Yo pensé que lo que me vas Mira, si no te fileteo Esa No, no, no Esta Ya, perdón, perdón Es que pensé que le ibas a soltar así Ay, ¿cómo crees? Es que así No es cierto Ya, atrápate ese rabo Y tu panza Es que te ríes como menza Nada, pues vamos a dejar que la puchi se recupere Y nos vemos en un ratito Vamos a dejar que descanse Pues que se sienta un poquito mejor Porque al rato queremos seguir Hacer ejercicio No, siempre en masa de puchi Ok, te voy a dar otro masaje Porque te amo Pa, que veas que te casaste con tal semental italiano Que dan masajes pues tremendos Bueno, te dejamos puchi, ¿sale? Sí Te dejamos con tus chilitos Ay, ay, ay Pandillas La puchis compró coco No sé por qué Nunca la compró en la vida Pero hoy decidió comprar coquito Se tomó el agua Mordísica un poco Y dejó Puchi siempre estudiando Puchi es hermosa, preciosa, divina, maravillosa ¿A qué hora quedamos con Titis de ir a correr? A las 6 y media ¿Le puedes dar tu hora? Son las 7.23 7.23 El señor Titis con 53 minutos de retraso Pues ya nos armó la idea de correr Porque aparte se puso obscuro Se oscureció Y yo creo que ya es peligroso salir a correr a donde vamos Porque yo he escuchado que por ahí luego asaltan en la noche Y no queremos que asalten Entonces los vamos a invitar a nadar a Titis y a Pato A ver si quieren nadar un ratito Sí, está bien tibia el agua Entonces va a estar rico Yo creo que se va a divertir el Pato Sí Y va a estar rico porque es la primera vez que nadaríamos en la noche Y nadar en la noche pues es como fantástico Aparte Puchis no tenía la energía de ir a correr Claro, sí tenía hace rato A ver si ya no Oye le dio unas mordiotas a tu coco Ah, pensé que iba a decir pastel No, 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 light Hashtag light Y muevo así mi mano Ya me siento mejor de mi espaldita Un 100 ¿Sí? ¿Neta? Ya el 100, muy bien Pues ya, vamos a esperar que llegue el Titis Pandillas para los que no sepan Ya nos dieron nuestros anillos nuevos de compromiso Son esos, chequenlos A ver Puchis trae tu mano aquí coqueta Bueno Puchis tiene todos Tiene la colección Pero yo tengo este nada más Porque se recordarán que este lo perdió Puchis Se enojó, me lo quitó y lo aventó al mar Y ya estabas a punto Lo tiraste, aventaste al mar Puchis estaba Mar, mar Ay, ya Puchis estaba a punto de perder hoy su anillo nuevo No siento Sí No siento Vamos, pues vamos ahorita a quitar la funda de la alberca Para meternos a nadar Y que Puchis meta sus pisitos largos Para que sientas que está calientita Y te puedas meter a gusto, ¿vale? Va Está muy chido tu traje de señora, por cierto Muy bien, lo portas con orgullo lo que importa Vamos a destaparla ya Ahí están las pernias y las cheras Qué rica agüita Increíble Es lo máximo Está más caliente que ayer ¿Que ayer? Que antier No manches, ven métete Voy, voy Es que tengo que abrirle su orilla Te metiste rapidísimo ¿Qué traes? Amor, está buenísima ¿Sí? Sí, no manches Le faltan unos dos ¿Graditos? Gradientes Buena, buena, buena Bueno Ok, ya les abrí La reja Ay, espérate cheras Esa basura la dejamos aquí Porque tenemos que sacarla Como a las nueve Porque el camino de la basura Pasa a las seis de la mañana Me parece A ver a qué hora Ya, ya voy a meter a la alberca Ya dejé abierto El Titi dice que va a dar unas vueltas Corriendo allá afuera Aquí afuera justamente ¿Dónde está Paula? Pau No manches Me asustaste ¿Por qué? No te encontraba Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta, no te arrepentirás No me arrepentiré No No manches Está salientito Está salientito Está increíble No Pandillas Esto se alcanza a ver esto Ay, vámonos a esto A eso estuvieras rogando Yo te voy a respetar A eso no se va dando Tú de esa parte Loquita No se respetó Véngase Ay no Esta es algo mi amor No, no, pero tú tienes esposo Pandillas, ya tenemos aquí nuestro invitado especial El Pato ¿Cómo está el agua Pato? Muy bien Está rica ¿no? Sí ¿Como cuando te bañas o no tanto? No tanto Cuando no paga el gas Tu papá y tu mamá Y ahí está el titis y la panda Y la panda vaya al gym Y según el ¿Sí no? No, ya no ¿Ya no? Según el titis voy a correr aquí Sobre su propio eje Será Porque Así está Pato Sí, mira Miren Ahí va contigo Es como tener un hijo ¿no? Sí Ay, un hijo muy grande Vamos a ser tus cuidadores Pato Ahí está Vamos a entrenarlo Nosotros Agárrate detrás de mí Agárrate bien de mí Está enrique el agua Pato Tranquil, le voy a nadar Aquí está más pronto ¿Tú nadas solo? Sí, mira Estás pesadito Mi equipo no puede alear Pues no puede alear Pato anda con todo el natacionista ¿no? Sí Eso, Pato ¿Estás allá? ¡Está bien, está bien! A Pato fácil lo adoptamos, si no lo vean Y... Nada que se ve que si le entras recio la comida Me gusta cuando me hundo ¿Te gusta? Ah, sí, yo no sé cuando estás sufriendo o si no haces Nos cobran como nuevo, Pato Tú me dices cuando te agarres Vamos a hacer como una palabra mágica para cuando te agarres Vamos a ver si la puchis es entrenamiento de mamá, entrenamiento de papá se llama Sí, yo, es la gente que entró Entrenando para ser papá ¡Miren, miren! Mira, ahora sí le siento muy bien A ver, entrenamiento Te vas a poner aquí en medio y tú tienes que llegar, Pato, ¿sabes? ¿Hasta ahí llegó? Sí Entrenamiento de papá A ver, ahí va, para allá Yo soy de su papá que... Ahí está, ya casi, ya casi, ya casi Eso Ahora entrenamiento... Allá, para allá, para allá Eso Flota, 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 flota ¡Uy! ¿Cómo ves tu maestra de natación? Paola se está ahogando Mira, va a natar de muertito ¿Sabes de muertito? ¿Sabes natar de muertito? Sí, mire él Ya lo puedo hacer solo Hago eso en la cabeza, nada más Eso, ah, pues sí puede, ¿eh? Sí Yo hundo como piedra, ¿sabes que si se mete a nadar aguanta ahí un poquito y luego se hunda ahí como piedra? Porque está bien pesada ¿Sí aguanta todavía? ¿Sí aguanta? ¿todo bien? ¡Ya! Ahí está, eso Buenas días, yo me acuerdo muchísimo que de la edad de pato yo disfrutaba nadar pero cañón Mi tía Gaby que ya la vieron ahí nadando en el video pasado que todos dijeron que es muy buena onda, que es muy chida y así Ella me enseñó a nadar a mí, enseñó a nadar a mi hermana, algunos de mis primos, a la mayoría, creo que a todos de mis primos, a todos de los primos Y eran momentos súper chidos porque vivíamos en una casa que eran unos edificios, unos departamentos Y había una alberca en medio y ahí enseñó a nadar a mi hermana, a mí me enseñó a nadar en albercas cuando íbamos a Acapulco Ahí me ponía a nadar y a nadar y a nadar porque ahí en ese entonces no había dónde, más que cuando íbamos así de vacaciones Ahí aprendí lo que me acuerdo yo y ella me entrenaba Pato, a ti te enseñó a nadar mi tía Gaby, ¿no? ¿Sí? Sí ¿Y qué tal? Es buena maestra, ¿no? Sí Por cierto, el patito hoy iba a venir a hacer ejercicio y a correr, por eso no venía preparado y se tuvo que meter en choninos, ¿va? Incomodé, no, 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 tal vez traje baño profesional, bueno, aquí la Che me va a dar una lamida porque así es ella ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí estoy! ¡Cheres! No me hagas quedar mal, ¡Cheres! Se te bajó el chonino ¿Te le bajó el chonino? Pato, ¿por qué a ti no te salen pelos como a mí? ¡Ay, qué asco! Me voy a amor, qué fuerza A mí me lo recorté un poco ¿Tienes pelitos? ¡No! ¿Sí tiene? ¡No! ¡No me tengo! ¡No me tengo pelotas! ¡Pero! ¡Pero! ¿Tienes pelusa? ¡Eso! ¡Usted es el magnífico Patricio! ¡Ay! ¡Uuuu! ¡Ay, hasta acá llegó! ¡Venga, de toda la familia aquí está! ¿Oye, Bernarda? ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ven, Bernarda con nosotros! ¡Bernarda! ¡Bernarda! ¡Ahí está, Bernarda! ¡Toda la familia, Bernarda! ¡Ah! ¡Ahí está, Bernarda! ¡Ah! Pato, del 1 al 10, ¿cómo los consideras como buenos padres? A, malos. B, medianamente buenos. C, buenos. B, excelentes. B, medianamente buenos. ¡Ah! ¡Excelentes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pan! ¡Dias! Eh, resulta que la Puchis quería ir a cenar unos taquitos dorados, pero yo como gran chef le dije, Puchis, ¡para! ¡Para ese tren, Puchis! ¡Para ese tren directo hacia un restaurante! Que los vamos a ahorrar una la nota hoy, y otros los voy a hacer, y me puse a investigar cómo se hacen los tacos dorados, lo más fácil del mundo. Pollo, tortilla, aceite, crema, queso, salsa, ¡Bum! Pero yo le voy a meter un toque especial para que veas cuando te quiero, Puchis. ¡Chequen! Aquí podemos apreciar cómo va creciendo la flora de Paola. O sea, está cañón. ¡Chequen! Ese está enorme, amor. Este palito se lo puso porque esta se estaba como... Se estaba como muriendo, pero se recuperó de repente. Sí. Estaba como de ladito, le pusimos el palito y ya siguió directamente, entonces está chido. Sí. El único que me acuerdo que es, es este que es amaranto y los girasoles. Y creo que estos son los cactus, pero no estoy segura. Están raros. Están muy chiquitos. O sea, me impresiona cómo van creciendo. Yo digo que esto ya tienes que plantarlo en otro lugar más grande para que amachine. Sí. Porque si no, como yo que me crié en una casa muy chica, por eso no crecí. Por eso, luego vamos a comprar macetitas. Sí. Y aquí nos dieron nuestros nuevos anillos. Shhh. Shhh. Y puchis, pon aquí tus asentaderas, tu trasero, tu pompa derecha, tu pompa izquierda, tu barba partida. Por favor. Tú además vete guapa y yo voy a hacer magia aquí. Pandilla, sí. No aguanté las ganas y me tuve que exprimir mi barro. Y quedó una gran postra. No manches. Dame ello. Pero estuvo bien padre nadar, ¿verdad? Ay, yo pensé que iba a subirte el barro. Sí, estuvo chidísimo. Me ayudó Panda y Gabriel a poner las fundas entre las telas las pusimos y hasta la funda para que se ponga bien calientita. Agua de coco, porque estaba deshidratada, porque ya saben que me enfermé apenas. Bueno, las tortillas que no había, hay. Pollito, hay. Uy. Básicamente al principio es eso. Comieron a las manos porque no queremos que la pucha le dé la tremenda salmón. ¿Quién necesita un plato que esté amplio? Para descuartizar el pollo, le cebra el pollo, hacer pedazos esta suculencia de pollo. Es pechuga, habrá pura proteína aquí para que crezcan los músculos de la pucha. Pero tienes que desmenuzarlos así bien flaquitos. ¿Quién es el cocitero estrella aquí? Pucha. ¿Cuántos vas a querer? ¿Cuatro? Cuatro pues. ¿Curtidos de carne, más o menos, regular tres cuartos? Más o menos. ¿Tú también vas a querer taquitos dorados? No, yo hago una pechuga a la plancha, porque tienen mucha grasa los tacos dorados. Se bañan en aceite, está cañón. Ay, quiero contarles que una vez, cuando estábamos en la casa de ahí arriba, en la primera casa que ustedes nos vieron grabar videos, Puchis dijo, te voy a hacer unas papas a la francesa. Mi especialidad. Y las hizo con grasa de tocino. Yo dije, a Paola le encanta el tocino. Te lo di unas horas antes, se lo comió así solo, como si fueran galletas. Quedó el aceite y dije, a Paola le gusta el tocino, a Paola le gustan las papas a la francesa. ¡Bum! Fusión, pero dice que estuvo muy asqueroso. Sí, estuvo asqueroso, pero estaban buenas. Asquerosa la idea, pero bueno, ¿no? Sí, bueno. No, y ahorita ya me tengo que cuidar, porque estoy viendo los videos ahorita de la alberca, tuve que recortar mucho porque se me ven unas chichotas, se me ven una panzota. Hace rato me asomé y ya me dijo, ¿por qué tienes senos? Pero lo dijo en serio, o sea, yo pensé que estaba riendo, lo que pasa es que me estaba dando la luz de abajo y parecía que tenía boobies de mujer como de 15 años, ¿saben? Como de quinceañera enamorada, entonces pues no hay que bajarle tantito, porque si no, ¿dónde queda esta sexy figura que me caracterizaba? Música Pandillas, no tenemos palillitos como para hacer que la tortilla aguantara, pero pues yo creo que un cazador de vampiros, Van Helsing estaría orgulloso de nosotros, ya que tremendas estacas que les metimos, con idea de puchis, fue idea de puchis meterle esas que son con las que cocinamos los bombones, como quemamos los bombones, pero bueno, aquí se improvisa, en la cocina es cosa de improvisación, puchis, porque pues de generación a generación nos ha pasado esta receta de mi tatara 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 abuelo, mi tatara tatara abuelo, mi tatara tatara abuelo, a mis abuelo, a mi abuelo, a mi papá y a mi, imagínate, esa receta es milenaria y se la estoy compartiendo Pum, pum, ahorita vas a ver... ¿No te va a dar miedo echar el aceite ahí? Los cocineros expertos, los reyes del asador, los campeones no tengan miedo a nada Tengo pánico del aceite, de ese tipo de aceite es porque explota, y ustedes ya pudieron ver en el video, ¿cómo se llamaban los videos, chiquitos? Ah, cuando dijiste groserías Ah, cuando dije groserías, a puchis se les da por explotar ahí la cocina ¿Estás loca? No, 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 no pasa nada Dígame hice mi pollito asado, chequen Con la pinza, amor, con la pinza Chequen pollito asado, así rico ¡Muy delicioso! Ya hemos echado ahorita a estas A ver este... De la estaca, se la jaló Sí, me la jalé, me la jalé ¿Ya? Ay, amor, por favor, con cuidado Álse para allá Ven, Bernarda, ven, Xerez Álse para allá, ven, ven Xerez, ven Uy, amor, no, 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 no Con cuidado, porque eso te quema de feo Sobrevivimos Ya ustedes, ahorita van a ver cómo quedan A ver qué tal, si soy chido o si soy un pelmás Hombre, bueno Ahí van, escucha chido Las sortillas no estaban tan chidas, ya estaban viejitas, la neta Y se cortaban, pero... Sí, haces lo que se puede Mis colegas chefs de todo el mundo No se vayan ahí con la finta y que no sé, ¿verdad? Hoy tienes ojos de borrera ¿De borrera? Sí ¿Qué es eso? Así, grandes Mira, se hicieron rápido, ¿no? Sí Voy a hacer un acercamiento Me gusta que estén quemadas las puntas Hablando de eso, me imagino que no quiero cortar el cabello Ese corte lo tengo desde que me lo hizo Paola y ya con mucho No voy a cortármelo porque me encanta, sino porque me da mucha flojeza ¡Cállate! Vea algo bonito ¡Pum! ¡Pum! Te amo mucho Puchis No tome corazón Les voy a dar aquí pollito, qué bonito A ver, Bernardo A ver, chapárense Tú allá Es que si no se pelean Son como las Puchis, tienen su genio ¡Pum! 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 Pues Puchis ya le metió una mordida Del 1 al 10 ¿Cómo me calificas como chef de tacos dorados? 10 Chef Chef de tacos dorados ¿10? ¿Sí? Ok Muy bien No, porque estaba lleno de grasa Si vi como le entraba, penetraba Pandillas, nos vemos mañana a las 4 pm Gracias por estar aquí con nosotros, los amamos mucho Aquí les dejo a Puchis para que les mande un besito cachichurris Mientras come y está llena de su boca de aceite y de grasas De las que se meten a las arterias y luego las tapan y a veces hacen trombos Y esos trombos viajan hacia el corazón y causan infartos ¡Plamalas! Aquí están nuestras redes sociales Nos creemos mucho, pandillas De verdad, gracias a todas las personitas que siempre están con nosotros En las buenas y en las malas Y nos dan todos los apoyos, sentimos muy bonitas de verdad Así es mis queridas pandillas Así es La gente cabe la pena la que está contigo en las buenas y en las malas, ¿saben? Ahí es donde ves Así que los amamos mucho, gracias por todo, por eso Bye Bye Mi mano Aquí les vamos a dejar un botoncito de suscribirse Otro botoncito de suscribirse Un cuadrito donde irá un video Tal vez nuestro, tal un amigo Aquí lo mismo Y aquí les dejo a la maravillosa Pau comiendo Bye Bye Es cierto, yo cierro Un saludo